Colectivos feministas volvieron a intervenir la fachada de Palacio Nacional con mensajes alusivos a Félix Salgado Macedonio, el ahora candidato de Morena a la gobernatura de Guerrero este 14 de marzo. La noche previa al Día Internacional de la Mujer se realizó la misma acción con la frase un violador no será gobernador.